Juan Carlos I cumple 84 años, aniversario que pasará en los Emiratos Árabes Unidos donde permanece desde agosto de 2020, y con la incógnita aún sin desvelarse de cuándo regresará a España. El rey emérito reapareció en público el pasado 17 de diciembre para asistir al partido de Rafa Nadal en Abu Dhabi, aunque con problemas de movilidad que le obligan a andar con bastón, llega a los 84 años con buen aspecto físico. Se espera que Felipe VI le telefonee para felicitarle, como hizo el año pasado, si bien la relación entre ambos se ha deteriorado desde que el actual monarca renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación que recibía del Estado. Don Juan Carlos sí mantiene contacto fluido con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, que le han visitado varias veces en Abu Dhabi. Desde la Casa Real y el gobierno dan a entender que el rey emérito no volverá hasta que la Fiscalía del Tribunal Supremo resuelva las tres investigaciones que tiene abiertas sobre sus fondos en el extranjero. En los tres expedientes, la Fiscalía solicitó en diciembre una nueva prórroga de seis meses. Además de la Fiscalía del Supremo, el rey Juan Carlos aguarda la resolución de la demanda que Corina Larsen presentó contra él por acoso en el Tribunal Superior de Londres, que debe dictaminar si la admite o la rechaza.